Yo por circunstancia de la vida no seguí con la docencia, pero también como Telma era recién recibida, porque en el año 91 me recibí de maestra jardinera, y bueno, nos tocó venir acá, y bueno, la verdad que muy lindo el grupo de padres, como decía Telma, y toda la gente que nos apoyaba en todo, realmente una barbaridad, y también a mi familia, en ese momento al padre de mis hijos que me apoyó, porque en el año 92 también tengo mi hijo del medio que nació en ese año, así que bueno, después quedaba, no con uno, con dos, y uno bebé, y la ayuda de mi madre, que si no la hubiera tenido a ella, no sé si hubiera podido, porque yo salía a las seis y media de la mañana de mi casa, porque como yo trabajaba en otro lugar, y volvía a las seis y media de la tarde, así que estaba la mayoría del día afuera de mi casa, pero por eso, y bueno, por circunstancia de la vida tuve que dejar, porque ya no podía, pero bueno, como ya del otro trabajo tenía más años, y acá recién me iniciaba, bueno, opté por quedarme en el otro lugar, pero realmente que sí, que los reconocimientos son muy lindos, es una emoción, y ver a la gente y lo que ha crecido el jardín, y en su nueva instalación que tiene, muy bonito, pero es como decía el Ministro, que todo empieza con una semilla, y hay que regarla, y hay que estar permanentemente para lograr y llegar a estas cosas, que hemos llegado hoy. Bueno, hoy el jardín está reluciente realmente, pero me imagino que en aquel entonces había, bueno, el Intendente dejó entrever que se puede empezar a pensar en que hay que ampliarlo, porque evidentemente en algún aspecto ya está quedando chico, y en buena hora que así sea, pero en aquel entonces la cosa era muy distinta. Sí, era distinta. Mi realidad es diferente que la de ellos, porque yo empecé con Fernando como mamá, yo soy mamá de Cintia Soto, una de las primeras egresadas, y bueno, después me anoté para auxiliar y gracias a Dios me tocó el cargo. Estuve 20 años en este jardín, en este no, porque primero estuvimos en la escuelita, en el jardincito al lado de la escuela, y bueno, sí, pasé muchas cosas lindas, y como dice Fernando, hubo gente de afuera que nos apoyaba mucho también. Cuando se hacían las destrezas criollas, éramos muy poquitos papás, y teníamos gente como Hipólito Delgado, como Osterstein Berge, y muchos más que por ahí no me voy a acordar, que no tenían hijos, no eran padres de ningún chico acá, ni parientes, y nos colaboraban, nos ayudaban y nos enseñaban. Sí, aprendimos montones de cosas en pocos años, como manejarnos para recaudar dinero, para poder tener cositas para el jardín, porque no teníamos nada. Hay que retrotraerse a lo que decía Fernando, que 70 personas aproximadamente, número más, número menos. Y nosotros eran 4 los egresados, y 4, si no me equivoco, los que eran de 4 años, eran 8 cuando empezó, 8 chicos, por 2 padres, 16 adultos, para trabajar a la par de los docentes. Y bueno, que así que nos ayudaba mucho la gente de afuera. Bueno, para ustedes hoy una caricia para el alma fundamental. Sí, para mí principalmente creo que debe ser más que para ellas, porque aquí pasó Cintia, que es la más chica de mis hijas, y pasaron todos mis nietos, que ahora tengo 5 en la actualidad. Así que, y todos los chicos que pasaron por el jardín, y que yo les di la leche, la merienda, hoy los tengo algunos en el CEP, como también dándoles el desayuno, en vez de la merienda, para mí es muy loco todo. O sea, sos como de la familia, varios de ellos. Sí, y una de las seños, que ahí está Carmencita Torres, yo le daba la leche acá, y ahora es profesora en el colegio donde yo estoy. Que así que le doy la leche a la profesora en la mañana.